El colapso de la Unión Soviética. Episodio 2. El acuerdo secreto. Los bosques de Bielabetza se encuentran en la República de Bielorrusia y forman frontera con Polonia. Han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante siglos estos bosques fueron una reserva de caza para la nobleza y la realeza. En el siglo XIX solamente la corte imperial rusa tenía acceso a ellos. Durante la época soviética se construyó allí una dacha, típica residencia de campo, para uso de los altos cargos del Partido Comunista. Los líderes más importantes, como Khrushchev y Brezhnev, se alojaron en esta dacha en las temporadas de caza del ciervo y el jabalí. El 7 de diciembre de 1991, tras el intento de golpe de estado de agosto, los líderes de tres repúblicas soviéticas se reunieron allí para promover la inminente disolución de la Unión Soviética. ¿Cuál fue la razón por la que nos reunimos en Bielabetza en lugar de escoger una ciudad como, por ejemplo, Minsk? Muy simple, porque es un buen sitio para descansar. Ese era el ambiente que queríamos. Bielabetza era el lugar perfecto. Podíamos salir a cazar, a pasear y a respirar aire puro. Todo era ideal. Era una residencia de campo corriente, muy tranquila. Todos sabíamos que estaba a punto de ocurrir algo, pero no que marcaríamos un hito en la historia. Por supuesto, teníamos constancia de que sería algo importante y complicado. Al día siguiente, el 8 de diciembre, los líderes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania firmaron los acuerdos de Bielabetza. El documento impresionó al mundo entero. Los acuerdos declaraban la disolución de la Unión Soviética y el establecimiento de una comunidad de estados independientes. El presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, no los suscribió. ¿Cómo se desarrolló la conferencia de Bielabetza? Piotr Kreachenko participó como ministro de Exteriores de Bielorrusia. Conservaba documentos de la conferencia que no había hecho públicos hasta ahora. Son textos escritos a mano, borradores de los acuerdos con revisiones y correcciones. La mayor preocupación era quién asumiría el control de las fuerzas armadas, del armamento nuclear, de los territorios y de los activos de la Unión Soviética. La lectura de estos documentos permite conocer las diferentes posturas políticas que adoptaron los participantes en la reunión. Fue un duelo político inigualable. Todo se desarrolló en un ambiente de cortesía. No hubo accesos de ira ni salidas de tono. Por supuesto, interiormente había una gran tensión, pero primó el respeto. Fue un duelo político a puerta cerrada. Cordial, pero muy intenso. En los bosques de Bielabetza, los líderes de las tres repúblicas soviéticas se enfrentaron en secreto. Aquella reunión determinó el fin de la unión de las repúblicas soviéticas como atestiguan quienes estuvieron presentes. El colapso de una de las grandes potencias del siglo XX fue consecuencia del intento de golpe de estado de agosto de 1991. Organizado por representantes del aladura del Partido Comunista, resultó fallido, pero debilitó al gobierno soviético. Boris Yeltsin, presidente ruso, aprovechó el vacío de poder. El objetivo de Yeltsin era crear una nueva federación de repúblicas que reemplazaría a la Unión Soviética con Rusia como estado líder. Pero la desintegración de la URSS fue mucho más rápida de lo que Yeltsin había imaginado. Rusia vería cómo Ucrania declaraba su independencia sólo unos días después del fallido golpe de estado. A principios de diciembre, Ucrania celebró un referéndum en el que la declaración de independencia fue apoyada por un 90% de los votantes. Con una población de 50 millones de habitantes, Ucrania era la segunda república más importante de la Unión Soviética después de Rusia. Ucrania era la república con mayor producción de grano. La mayoría de las repúblicas soviéticas, incluida Rusia, dependían del trigo y de otros cereales provenientes de la república ucraniana. Además, Ucrania contaba con la fábrica de armamento más valiosa para el ejército soviético. La mayor parte de los misiles balísticos intercontinentales con cabeza nuclear, así como de cohetes espaciales, se fabricaban en Ucrania. Con tal carta de presentación, el movimiento independentista fue liderado por Leonid Kravchuk. Kravchuk anunció que la producción de grano ucraniano sería gestionada por Ucrania, y no desde Moscú, como se había hecho hasta entonces. También declaró que dicha república tendría su propio ejército, y que como Estado independiente, antepondría sus propios intereses a cualesquiera otros. Rusia escuchaba con preocupación. Surgieron fricciones con Ucrania, porque chocaban los intereses particulares de ambas repúblicas. Los ucranianos querían la independencia, e incluso reclamaban el estatus de potencia nuclear. Ucrania deseaba la independencia, pero Rusia insistía en negársela. Entonces, Yeltsin hizo causa común con otro de los vecinos de Ucrania, Bielorrusia. El 7 de diciembre, Yeltsin visitó oficialmente Minsk, la capital de Bielorrusia. La primera cita fue ante el monumento a las víctimas de la guerra. La imagen de la delegación rusa llevando una corona de flores recordaba a otros tiempos, cuando todas las repúblicas de la Unión Soviética combatían unidas en la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Ucrania, Kratzhov, también viajó a Bielorrusia el 7 de diciembre. Sin embargo, Kratzhov no aterrizó en Minsk, sino en el aeropuerto gubernamental de Bielabetza. Y esa noche tuvo lugar su reunión particular con Yeltsin en la Dasha. Kratzhov dudaba si comparecer o no, pero las autoridades bielorrusas le convencieron de que no se trataba de un acto oficial, sino tan solo de una consulta acerca del futuro de la Unión Soviética. Y finalmente decidió asistir. ¿Por qué fuimos a Bielabetza? Se trataba de una estrategia. Primero iríamos a Minsk, a una cumbre bilateral entre Rusia y Bielorrusia. Se suponía que pretendíamos apoyar la integración, pero luego le tendimos una trampa a Kratzhov, para llevarle a los bosques de Bielabetza. Estoy hablando metafóricamente, por supuesto. Le acorralaríamos entre Rusia y Bielorrusia, que ya habían pactado una unión. Pretendíamos conseguir su consentimiento para formar una alianza firme. Esa era nuestra táctica, la estrategia que habíamos diseñado. A las seis de la tarde, Yeltsin llegó a la casa enclavada en los bosques de Bielabetza, donde le esperaba a Kratzhov, el presidente de Ucrania. Las delegaciones de Rusia, Ucrania y del país anfitrión, unas 25 personas en total, se reunieron para celebrar un banquete. Durante la cena, se habló del futuro de la Unión Soviética. De esta manera, se iniciaba extraoficialmente la conferencia de Bielabetza. Sobre la mesa se colocaron tarjetas con los nombres de los asistentes. El gobierno bielorruso había acordado esta estrategia con los representantes de Rusia. Yeltsin estaba sentado de espaldas a la ventana. Frente a él, se sentó Kravchuk, a quien le correspondió el sitio de honor, de cara a la ventana. Yeltsin fue el primero en intervenir. No hizo un brindis formal. En realidad, fue una especie de discurso. Simplemente se limitó a agradecer la presencia de los asistentes y lo hizo de una manera muy cordial. Esa atmósfera informal e íntima, creo que nos distendió a todos. Solo una semana antes del encuentro, Kravchuk había sido elegido presidente de Ucrania por mayoría absoluta. Yeltsin le felicitó, y entonces, sí, propuso un brindis en su honor. A continuación, se dirigió a Kravchuk mediante una pregunta. Dicha pregunta, en realidad, encubría un mensaje de Gorbachev. Se refería al nuevo tratado de unión propuesto por este, que pretendía evitar la inminente desintegración de la Unión Soviética. Yeltsin me preguntó, si Gorbachev y la dirección del partido propusieran que Ucrania obtuviera más derechos que otras repúblicas, ¿estaría Ucrania dispuesta a firmar un nuevo tratado de confederación? No especificó a qué clase de derechos adicionales se refería. Simplemente dijo, más derechos que otras repúblicas. Entonces le contesté, por favor, transmítale a Gorbachev lo siguiente. Puesto que conseguimos la independencia por medio de un referéndum, no voy a firmar ningún artículo de la confederación. Los ciudadanos ucranianos han decidido que quieren un país independiente. Kravchuk estaba de buen humor. Apenas una semana antes había sido elegido presidente de Ucrania con más del 60% de los votos. Para él, el futuro era prometedor. No percibía la amenaza de una inminente crisis económica. Había olvidado que las fábricas ucranianas aún tenían que seguir importando gas, acero y electricidad de Rusia para seguir funcionando. Padecían dependencia energética. Pero él estaba eufórico y se mostraba totalmente opuesto a cualquier forma de integración, ya fuera pasada o presente. Dada la postura de Ucrania, teníamos que aceptar que la Unión Soviética era un país ingobernable. Debíamos admitir con valentía que se había derrumbado. Entonces alguien sugirió que hiciésemos la siguiente declaración. Como sujeto de las leyes internacionales y de la realidad geopolítica, la Unión Soviética finaliza su existencia. De hecho, esto es lo que estaba ocurriendo, porque el proceso ya había comenzado. Teníamos que dejar muy claro que era urgente limar las posibles diferencias. Pendiente de su independencia, Ucrania no iba a comprometerse. Los demás participantes de la conferencia comprobaron que la Unión Soviética llegaba a su fin. Desde el comienzo de la reunión en Bielabetza, la disolución de la Unión Soviética parecía asumida por todos. Las palabras que leemos aquí son la clave del documento. La historia ha decretado que, como sujeto de las leyes internacionales y de la realidad geopolítica, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas finaliza su existencia. Este comunicado conmocionó al mundo entero. En junio de ese mismo año, Croacia había declarado su independencia de Yugoslavia, país que, como la Unión Soviética, era una federación de repúblicas socialistas. En un intento de preservar la federación, Serbia invadió Croacia. Al estallar la guerra civil, los estados vecinos se vieron involucrados y el campo de batalla se extendió. La federación yugoslava se desintegraba y los vecinos se mataban entre sí. Mientras todo esto ocurría, se celebraba la conferencia de Bielabetza. La disolución de los lazos que unían a las repúblicas suponía el riesgo de que el conflicto se extendiera. El presidente Yeltsin propuso que si se enterraba la Unión Soviética de una vez para siempre, habría que sentar las bases de una nueva confederación. Kravchuk, presidente de Ucrania, se mostró temeroso de que Rusia tomara el mando de la confederación al estilo de otra Unión Soviética. Fue un duelo político sin precedentes. La calma y la buena disposición de las conversaciones estaban enfocadas a vencer la intransigencia de Kravchuk. Yeltsin estaba dispuesto a encontrar un compromiso beneficioso para todos y pretendía elaborar un documento que a Kravchuk le resultase atractivo. Yeltsin quería regresar a Moscú para resolver por sí mismo el problema. A su vez, este movimiento forzaría la renuncia de Gorbachov. Había decidido resolver de una vez por todas el caos desencadenado por el golpe de agosto. Todos teníamos lazos que nos unían a las demás repúblicas. Mi esposa es rusa y también lo es la esposa de uno de mis colegas presentes en Bielabetza. De hecho, él mismo nació en Rusia. Tal vez necesitábamos conseguir alguna forma de integración en lugar de cortar las ramas de un árbol que aún tenía vida. En aquella época, Yugoslavia se derrumbaba bañada en sangre. Las imágenes de la destrucción que se vivía allí nos llegaban a diario. Por este motivo, prolongar la existencia de la URSS ya no era una opción. Llegados a este punto, de hecho, ya había dejado de existir. Y si se dejaban las cosas tal como estaban, las exrepúblicas soviéticas podrían llegar a ser enemigas y causar quizá el baño de sangre. El gobierno yugoslavo enviaba tropas a luchar contra los independentistas y de la misma manera el gobierno soviético podría hacer lo mismo para revertir la situación. Entonces, fijándonos en Yugoslavia, ¿no sería mejor crear otro tipo de confederación? Teníamos que decidirnos. Al cabo de dos horas de conversación durante la cena, el presidente de Ucrania empezó a mostrarse más conciliador. Kravchuk dijo si todos los aquí presentes sienten lo mismo y comparten una opinión, entonces propongo que avancemos. Sigamos adelante hasta llegar a un acuerdo. Tal vez no sería sensato que nos enemistáramos. El comentario de Kravchuk fue como una bendición del cielo. A pesar del tiempo transcurrido desde aquella cena, el eco de sus palabras todavía resuena en nuestro interior. Se constituyó un grupo compuesto por los ministros de exteriores y sus ayudantes para elaborar el borrador del texto constitucional de la confederación. Pero Ucrania no participó en la redacción. Hacerlo habría suscitado duras críticas por parte de los ciudadanos ucranianos que se aferraban a la idea de una Ucrania independiente. Para Rusia y Bielorrusia, instigadoras del proceso, era fundamental redactar un documento interesante para Ucrania. Para nosotros era clave dejar muy claro el principio de unidad. Pretendíamos un acuerdo para mantener un control unificado del armamento nuclear y de las fuerzas armadas. También debíamos compartir un único espacio económico. Todo lo que pudiera ser compartido debía explicitarse. Con una Ucrania comprometida con la separación y la independencia, sus delegados recelaban de integrarse en el equipo de trabajo. Mientras nosotros elaborábamos los documentos, ellos se dedicaron a pasearse por los jardines. Fue así como ocurrió, es la pura verdad. Cuando regresaban de sus paseos, nosotros proponíamos hacer un descanso. Era como si vinieran de visita a tomar el té. no tuvieron una participación formal. Sin embargo, les mostrábamos todo lo que íbamos redactando. Yo les decía, hemos llegado hasta este punto. Y ellos contestaban, no es asunto nuestro, pero esta parte está bien. En cambio, esta otra, ¿no habéis ido demasiado lejos? Así que los puntos de vista de los ucranianos también se tomaron en cuenta. Este es un borrador parcial del acuerdo. El artículo 1 anunciaba la creación de una nueva confederación de naciones, cuyo nombre ya fue motivo de debate. Pasó de ser una confederación de estados democráticos a ser una confederación de estados independientes. Fue Rusia quien propuso el nombre de Comunidad de Estados Democráticos, pero nosotros no estuvimos de acuerdo. Pregunté, ¿consideráis que Uzbekistán y Kazajstán son estados democráticos? ¿Se ajustan a esa denominación? Está bien, me contestaron. ¿Qué nombre propones? Entonces, propuse cambiar democráticos por independientes y que el nombre fuese Comunidad de Estados Independientes. Para nosotros, insertar la palabra independiente era muy importante. Los países miembros, incluso aquellos sometidos a una dictadura, no dejan de ser independientes. De esa manera, si Ucrania se incorporaba a la confederación, no estaría subordinada a los demás estados. Me opuse al nombre de Comunidad de Estados Independientes, porque es como decir mantequilla hecha con mantequilla. Un Estado es independiente por definición. Sin embargo, los ucranianos se mantuvieron firmes en este punto, alegando lo siguiente. Durante la época de la URSS, las repúblicas no eran soberanas. Es importante que enfaticemos en el hecho de que somos independientes. Ahora la mantequilla sí está hecha con mantequilla y no con aceite. Ya no estamos en la época soviética, en la que las denominaciones no eran reflejo de la realidad. Por lo tanto, la nueva confederación se llamó Comunidad de Estados Independientes o CEI. En esos primeros momentos, el equipo de trabajo era consciente de que aún quedaba un factor fundamental por resolver. ¿Quién tenía autoridad para disolver la Unión Soviética? Era un problema de vital importancia. De improviso, el asesor legal de Yeltsin, Serguéi Sakray, empezó a leer en voz alta una parte del texto redactado por el grupo de trabajo. ¿Cómo íbamos a resolver este problema? Justo en ese momento, una frase que todos recordábamos de nuestra infancia me vino a la memoria. Mediante el Tratado de 1922, cuatro repúblicas fundaron la Unión Soviética. Pero todos sabíamos que durante la época soviética la retórica divergía de la realidad. Entonces, Algray dijo, tres de esas cuatro repúblicas están representadas aquí. Si las repúblicas se unieron libremente, también pueden separarse libremente. Según el derecho internacional, los estados miembros de una república como estados soberanos tienen la libertad de separarse. En el mismo tratado que había constituido la URSS en 1922, el equipo de trabajo había descubierto la base para disolver la Unión. Se decidió incluir el siguiente párrafo al principio del documento. Nosotras, las repúblicas de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, como estados fundadores de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, habiendo firmado el Acuerdo de la Unión en 1922, hemos acordado lo siguiente. Al amanecer, los miembros del equipo que habían trabajado durante toda la noche para elaborar el borrador, escucharon un conocido tema musical por la radio. ¡Gracias! Siguiendo la costumbre, alguien encendió la radio a las seis de la mañana y en ese momento estaba sonando el himno nacional soviético, Unión Indestructible de Repúblicas Nacidas Libres. Ese día me sonó de forma diferente, no sé muy bien cómo describirlo, me produjo una sensación extraña. Siempre lo había considerado un himno poderoso, alegre, emocionante, una especie de canto épico. En cambio, ese día sonó como un canto de despedida al país en el que habíamos crecido. Nosotros pertenecíamos a la hélice, pero nos habíamos educado en la democracia soviética. Sentí nostalgia, algo se había marchado y no regresaría jamás. 10 de la mañana del 8 de diciembre. El borrador de los acuerdos por fin estaba a disposición de los jefes de Estado. A continuación, el equipo de trabajo explicó con detalle los términos del borrador a Jelsin, Kravchuk y Suskiewicz, artículo por artículo. Los tres líderes estuvieron de acuerdo en la extinción de la Unión Soviética. Sin embargo, percibieron que los diferentes intereses nacionales los obligaban a separar sus estrategias. Se reanudaron las negociaciones políticas entre Rusia y Ucrania. Las mayores diferencias se referían a problemas territoriales. Y el punto crítico fue la posesión de la península de Crimea bañada por el Mar Negro. Durante la época de la Rusia imperial, la nobleza y la realeza habían elegido la templada Crimea con sus balnearios para descansar. No obstante, bajo mandato de Nikita Khrushchev, Crimea fue transferida a Ucrania. Al dominar el paso desde el Mar Negro al Mar Mediterráneo, la península de Crimea es un lugar estratégico. La flota del Mar Negro con sus numerosos submarinos nucleares y portaaviones era parte principal de la flota soviética y allí tenía su base. En el caso de que Ucrania se separara de la Unión Soviética, la posesión de la península de Crimea sería un punto de disensión entre Rusia y Ucrania. El tema territorial se mencionaba en el artículo 5 de los acuerdos de Bielabesta. Dicho artículo comienza haciendo referencia a la integridad y a la inviolabilidad de las fronteras. Sin embargo, a continuación mencionaba la accesibilidad de dichas fronteras y la libertad para cruzarlas. Los términos inviolable y accesible no sirvieron para resolver todas las posibles discrepancias. Esta terminología aparentemente inocua ocultaba una hábil artimaña rusa. Este es un borrador del artículo 5 de los acuerdos. El texto escrito a máquina hace una mera referencia de la voluntad de las partes de reconocer y respetar la integridad territorial de cada estado. Sin embargo, en el párrafo agregado a mano se especifica la inviolabilidad de las fronteras dentro de la comunidad. Este anexo fue añadido por la delegación rusa durante la sesión nocturna. El gran éxito obtenido por la delegación de Rusia se incluía en el artículo 5. ¿Por qué? Los ucranianos no se dieron cuenta de nuestra estrategia. De acuerdo con el artículo 5, las fronteras de la comunidad de estados independientes están reconocidas dentro de la comunidad. Mientras un miembro permanezca dentro de la comunidad sus fronteras son las que tiene en la actualidad. Pero si abandona la comunidad esas fronteras como puede ser el caso de Crimea serán objeto de debate. Si Ucrania quisiera separarse podría perder una parte de su territorio. Esa fue la estrategia que diseñamos para que Ucrania permaneciera en la CEI. Yeltsin sostenía que la comunidad de estados independientes debía tener un ejército centralizado. La CEI no tendría fronteras internas. Por lo tanto, solamente necesitaríamos defender las fronteras externas. Para Yeltsin la comunidad de estados independientes era semejante a la unión de las repúblicas socialistas soviéticas. Para mí no. Otra grave discrepancia entre Rusia y Ucrania estaba relacionada con el armamento. ¿Qué destino le esperaba al vasto arsenal nuclear que poseía la Unión Soviética? Hacia el año 1991 la URSS poseía 26.000 cabezas nucleares distribuidas entre las distintas repúblicas. Los centros operativos donde se guardaban las armas nucleares estratégicas tales como los misiles intercontinentales estaban en Rusia, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia. Con la caída de la URSS había cuatro nuevas naciones con armamento nuclear. Ucrania pensaba que era la legítima heredera y por tanto le correspondía el derecho sobre las armas nucleares. En esa época tanto Ucrania como Bielorrusia tenían en sus bases gran parte de los misiles más sofisticados. Solo en Bielorrusia había 70. Ucrania tenía una población de 50 millones de habitantes y su potencial económico era inmenso gracias a la economía agropecuaria. Era un país rico incluso para los estándares europeos de quedarse con las armas nucleares no tardaría en convertirse en un país líder y llegaría a ser una de las grandes potencias de Europa. El problema ahora no radicaba en la caída del llamémoslo imperio sino en qué se podía hacer para evitar que esa caída acabase en catástrofe. era imprescindible evitar el derramamiento de sangre en un país que contaba con 31.500 misiles nucleares. Yo opinaba que para que Rusia y Ucrania se divorciaran de común acuerdo Rusia tendría que prometer que respetaría las fronteras y en compensación Ucrania debería entregar todas sus armas nucleares a Rusia. Durante la conferencia de Bielabetza los acalorados debates entre Rusia y Ucrania sobre el armamento nuclear se hicieron interminables. La tensión entre las dos repúblicas comprometía las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Este es un borrador del artículo 6. Dicho artículo hace referencia a temas de seguridad militar e incluye un apartado sobre las armas nucleares. En él se especifica que una vez disuelta la Unión Soviética el armamento nuclear y la seguridad militar serán controlados por un comando conjunto. A las palabras escritas a máquina del primer borrador se agrega una aclaración a mano que dice durante un periodo transitorio. Los acuerdos finales incluían el principio de control conjunto de las armas nucleares y de las fuerzas armadas pero prorrogaban su implementación en un acuerdo posterior. En términos prácticos el tema se daba por zanjado. Desde un principio Yeltsin pretendía el control de todo el armamento nuclear pero no llegó a imponer sus deseos en la conferencia de Bielabetza. Al contrario mantuvo una posición conciliadora porque temía que una dura confrontación con Ucrania en cuestión de armamento nuclear pusiera en peligro la fundación de la comunidad de estados independientes. El texto de la conferencia ocultaba intenciones aunque en cuestiones políticas algunos puntos se habían pasado por alto en el fondo seguían estando presentes. De forma implícita Yeltsin debía transmitir el siguiente mensaje No vamos a enfrentarnos a Ucrania ni vamos a causar derramamiento de sangre por cuestiones fronterizas Pero hay algo que tengo que dejar muy claro Las armas nucleares pertenecen al territorio de Rusia En este punto Rusia es la única y legítima heredera de la Unión Soviética Los Estados Unidos de América y Rusia serán quienes dominen un mundo bipolar Ese era el mensaje implícito de las negociaciones La conferencia de Belabetsa comenzó con la aceptación del fin de la Unión Soviética Sin embargo al mismo tiempo los intereses de Rusia y Ucrania eran diferentes Aún así se llegó a un consenso dejando para un futuro la resolución de problemas tan importantes como el armamento nuclear y los conflictos territoriales Los jefes de Estado allí reunidos percibieron que la crisis estaba cerca La disolución de la Unión Soviética podría terminar en un completo caos Por esa razón acordaron finalmente crear la comunidad de Estados independientes una vez firmado este manifiesto aún quedaba algo por hacer Después de haberlo lubricado teníamos que comunicarlo al resto del mundo pero nos preguntamos exactamente a quién se lo debíamos comunicar Algunos decían hay que decírselo a Gorbachev Otros opinaban a él no se lo podemos decir no debemos hacerlo porque podría ordenar un despliegue militar Nosotros los delegados de Ucrania no éramos tan aprensivos tampoco Yeltsin sin embargo que había esa posibilidad y había que sopesarla Finalmente decidimos que la primera llamada la haríamos a alguien que no perteneciera a la comunidad de Estados Independientes Y decidimos llamar a Bush No utilicé nuestra línea telefónica privada En Washington en la Casa Blanca pensaron que se trataba de una broma que yo era un chiflado pero insistí Debo hablar directamente con el presidente Bush Hablé con Bush y le dije Señor presidente de parte del presidente Yeltsin y de otras personalidades desearía transmitirle una información Después Yeltsin se puso al teléfono Bush comprendió inmediatamente la razón por la que le habíamos llamado pareció percibir nuestro estado de ánimo y la difícil situación en la que nos encontrábamos Lo primero que nos preguntó con cierta preocupación fue ¿qué va a pasar? ¿es posible que esto desemboque en una situación similar a la de Yugoslavia? A continuación los jefes de Estado reunidos en la conferencia decidieron que Gorbachev debía ser informado Tal responsabilidad recayó en Stanislav Siuskevich principal representante del país anfitrión la República de Bielorrusia Empecé diciendo Señor presidente hablo en nombre de las partes que han tomado las siguientes decisiones hemos firmado un acuerdo que contiene estos puntos me preguntó preocupado ¿han considerado que dirá el mundo de nosotros? Le respondí sí lo hemos considerado Yeltsin ya ha hablado por teléfono con Bush que ha aprobado nuestra decisión más aún nos ha prestado su apoyo incondicional fue como si de repente se abriera un profundo abismo entre nosotros se produjo un silencio mortal El acuerdo de Bielabetza rubricó el final de la Unión Soviética aunque recordaba en mucho a la creación de esta en 1922 Una vez que los jefes de Estado de las tres repúblicas tomaron la decisión Gorbachev ya nada podía hacer El 12 de diciembre Gorbachev confesó sus reservas acerca del acuerdo que había dado origen a la comunidad de Estados Independientes de la Unión que se va a romper. Creo que el problema no es en Ucrania. El factor de un momento fue utilizado por el gobierno de Rusia. Por el gobierno de Rusia. La posición es que ya no es conocida. Y aquí fue la carta de la carta. Bueno, esto todo sucedió. Una semana después del acuerdo de Bielabetza, el secretario de Estado norteamericano James Baker viajó a Moscú. La primera persona con la que se entrevistó no fue Gorbachev, sino Yeltsin. Baker manifestó en nombre de su país el deseo de que todas las armas nucleares de la Unión Soviética pasaran a control de Rusia. Y le dijo a Yeltsin que Estados Unidos apoyaría a Rusia en dicho asunto. A continuación, Baker inició una ronda de conversaciones con los mandatarios de Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. Las tres repúblicas poseían armas nucleares y la mayoría de ellas apuntaban en dirección a Estados Unidos. Baker intentó convencer a los líderes nacionales para que renunciaran a la posesión de dicho armamento. La cuestión zanjada en Bielabetza volvía a saltar a la balestra. Si Ucrania se hubiese quedado con las armas nucleares que tenía en su territorio cuando se disolvió la URSS, se habría convertido en la nación con mayor poderío nuclear del mundo. Habría sido más poderosa que Gran Bretaña, que China y que Francia. En ese momento tomamos una decisión, para algunos un tanto radical, de ayudar a que Rusia mantuviera el control sobre aquel armamento. Y fue una medida radical en dos sentidos. Uno, por primera vez ayudábamos a los rusos después de 50 años. Y dos, nuestro interés no radicaba en cuánto armamento podían utilizar deliberadamente contra los Estados Unidos. Rusia decía que Ucrania debía entregar todo su armamento nuclear sin recibir ninguna compensación. Esa era su pretensión. Yo quería que Estados Unidos participara en nuestras negociaciones como una tercera parte. Como un mediador honesto. Con toda franqueza, les estábamos pidiendo que resolvieran ellos la cuestión. Yo no me opuse a renunciar a nuestras armas nucleares, pero no podíamos entregar un material así sin recibir nada a cambio. Ucrania también tenía más de 365 silos para armas nucleares. Se dice pronto, 365 silos. Cada uno estaba valorado en 2.000 millones de dólares. Y todo salió bien. La participación de Estados Unidos fue de gran ayuda. 21 de diciembre. Los jefes de 11 antiguas repúblicas de la Unión Soviética, incluidas las tres que habían firmado los acuerdos de Bielabecha, se reunieron en Alma-Ata, entonces capital de Kazajistán. Allí se comunicó oficialmente que todas las repúblicas pasaban a formar la comunidad de estados independientes. La conferencia de Alma-Ata también reconoció a Rusia como la sucesora de la Unión Soviética y todo el armamento nuclear que le pertenecía quedaría bajo control ruso. Cuatro días más tarde, 25 de diciembre. Mikhail Gorbachev, líder supremo de la Unión Soviética desde 1985, presentó su dimisión como presidente. Se bajaba el telón dejando atrás los 70 años de vida de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como consecuencia del fallido golpe del mes de agosto, habían temblado los cimientos de uno de los países más poderosos del siglo XX, provocando su caída en sólo cuatro meses. Durante unos 17 años, las nuevas repúblicas independientes han tratado de superar un periodo de prueba como estados soberanos. Las divisiones y fricciones entre los diferentes estados han sido continuas. Los objetivos de la CEI respecto a la unificación militar y la integración económica aún no se han alcanzado. La rápida transición hacia el capitalismo ha provocado grandes desigualdades sociales, a la par que el descontento entre la ciudadanía. Con el gobierno de Vladimir Putin, la reconstrucción económica de Rusia ha sido una realidad. El país ha vuelto a conseguir su estatus de potencia, lo cual ha suscitado fricciones con otros países. Con la caída de la Unión Soviética han surgido nuevos estados. Es conveniente que el resto del mundo los tenga en consideración, porque compartimos un futuro común, el de nuestro planeta. Este es el universoide, Gracias por ver el video.